criterios de estructura narrativa, organización clara de la estética de la trama elaborada, circularidad, hilo conductor, recursos literarios, también uso adecuado de los elementos y situaciones de construcción de personajes, voz narrativa, originalidad, registro de imaginarios rurales, urbanos, propios, que en algún apartado infieran al municipio de Funza y por supuesto la presentación, la redacción, la ortografía, la claridad y la coherencia para esta participación. Así que bueno, este es el motivo para que se acerquen, todavía estamos a un día para participar. Las características del cuento, muy importante, los cuentos deben ser inéditos y originales, escritos en lengua castellana, el tema es libre, la extensión estará entre las 400 y las 1000 palabras, excluyendo título y seudónimo, se debe presentar con seudónimo. Las tramas del relato deberán girar en torno a los imaginarios rurales, urbanos, del municipio, como una sugerencia. Para efectos de la presente resolución, se define cuento como narración escrita breve, en prosa, en la que se cuenta una historia de ficción que mantiene una estructura lógica y que desarrolla su trama con creatividad y uso adecuado de los recursos literarios. Solo serán habilitados los participantes y cuentos registrados mediante el formulario designado. Se podrá participar únicamente con una pieza literaria. En caso de registrar varias piezas, se tendrá en cuenta solo la primera registrada. Pueden encontrar este link en nuestra página web del Centro Cultural Bacatá. Les cuento que los premios, por supuesto, que van a ganar los que estén allí seleccionados. Categoría infantil del primer puesto tendrá un premio de 420 mil pesos, el segundo puesto será de 210 mil y el tercer puesto de 105 mil pesos. Categoría juvenil, igualmente, primer puesto 420 mil, segundo puesto 210 mil, tercer puesto 105 mil pesos. Para la categoría juvenil tenemos para el primer puesto 525 mil pesos, segundo puesto 315 mil y el tercer puesto obtendrá 105 mil pesos. En la categoría adulto, el primer puesto tendrá 840 mil pesos, el segundo puesto 525 mil y el tercer puesto 315 mil. En la categoría adulto mayor, el primer puesto ganará 840 mil pesos, el segundo puesto 525 mil y el tercer puesto 315 mil. Para la categoría familias funzanas, que nos están observando en este momento, a quien saludamos, por supuesto, nos pueden dejar allí preguntas, comentarios del concurso que quieran resolver y podamos ir también dejando claras en esta sesión de presentación y cierre de nuestro concurso. Categoría familias funzanas tendrá por primer puesto un millón de pesos. Para el segundo puesto 700 mil pesos y el tercer puesto 300 mil pesos. Estamos a un día, tenemos todavía horas, momentos para terminar de pulir ese cuento y por eso hemos invitado hoy a tres maestros del género, tres jóvenes escritores colombianos que se han destacado por su labor especial en esta gestión narrativa y que también han hecho talleres alrededor de este género. Tenemos a Miguel Ángel Pulido. Miguel Ángel Pulido, bienvenido. Él es escritor nacido en Bogotá el 12 de julio de 1980, autor de las novelas El síndrome muy lejos de Estocolmo, 2023, The Long and Whitting Road, del 2020, Editorial Ojos del INCI, Muerte en el barrio Venecia, del editorial Nueva Luz, del año 2019, Las Venas de Yuma, del año 2015, por la editorial Habrá Palabra, el libro de cuentos El Dado y la Piedra, del año 2011, y Huellas, Evocaciones y Encuentros en el Corazón del Matadero Distrital, publicado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte como beca de creación del 2007. Así como en la antología periodística, nosotros no iniciamos el fuego 2013 con la crónica periodística del niño que creció viendo el fuego. Tenemos también aquí a Miguel Castillo Fuentes. Él nació en el año 1985, es santandereano, licenciado en Español y Literatura de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, es magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, ha publicado los libros de cuentos Peces para un Acuario, del año 2010, Tres Hombres Solos, del año 2013, y El Resplandor de la Derrota, del 2018. Sus cuentos han sido publicados en diferentes medios de Colombia, Venezuela, Panamá, México, Cuba y España, entre ellos el libro Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, tomo cuarto, del año 2023. Del 2020 al 2022, formó parte del equipo coordinador del concurso nacional de escritura Colombia, territorio de historias del CERLALC y el Ministerio de Educación. Ha sido promotor de lectura y escritura del CERLAL y la Secretaría de Educación de Bogotá en bibliotecas escolares, así como tallerista de la Red de Talleres de Escritura de Bogotá y de Artes. Actualmente es docente en la maestría de creación literaria de la Universidad Central y es editor de la colección de cuentos e ilustración La Calavera y la Orquídea, de Ambidiestro Taller Editorial. Nos acompaña también Rodolfo Celis Serrano, él nació en el Copé y César, viene desde allí, es director de la revista Surgente, una revista que también se ha caracterizado sobre todo por resaltar la labor narrativa de hecha cuento, cuentos de barrio, cuentos populares, también que están allí presentes en esta edición. Rodolfo también estudió estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia y también ha hecho parte de diversos escenarios de formación. Él nació en el año 1978, es mágister en escrituras creativas y profesionales en estudios literarios. El último duelo del hombre, PES, es su novela publicada por Impar. El poemario Memo Mía, también del colectivo Surgente y una lista larga de textos cortos en ediciones cuasi clandestinas, antologías extrañas y medios como El Espectador y El Malpensante. Fue primer lugar en el concurso de crónica del Departamento del César en el año 2019, del concurso nacional de crónica Universidad Externado en el año 2017 y del premio distrital de crónica Ciudad de Bogotá 2014. Vive en Usme, sur de Bogotá, donde fundó la revista Neonera Surgente Letras Informales. Un aplauso gigantesco para ellos que nos acompañan esta tarde y nos van a brindar esta sesión de cierre, esta sesión casi ritual de cierre de lo que es un día antes de enviar. Estamos a horas, estamos a tiempo de pulir, de poner ese título, de alistar el texto, de enviarlo y participar, por supuesto, que es lo más enriquecedor. Como ven, hay novelistas, hay algo de novela, hay algo de crónica, pero sobre todo también de narrativa de cuento. Vamos a escucharlos a ellos que nos van a estar contando sobre técnicas narrativas, nos van a dar pautas sobre cómo preparar ese cuento, nos van a acompañar allá mientras estás de pronto en el computador alistando tu cuento, nos van a ayudar ellos, van a hacer un apoyo esta tarde de sábado, te disfrutes de Feria Ley del Libro también, para compartir hoy, con esto, que lleva como nombre sencillo, cómo se cuenta un cuento. Los dejo entonces con Miguel Castillo, Rodolfo Celis y Miguel Ángel Pulido. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, por experiencia sé que en el último día es que uno envía los cuentos a los concursos, uno siempre hace eso, al último minuto, al último día, con la última corrección, es que uno participa. Así que es cierto lo que dice Jorge, yo creo que hay un montón de gente ahorita como preparándose, afinando su cuento, puliéndolo precisamente, y bueno, esto es como una charla como para eso. Yo quería empezar citando a un maestro del cuento que se llama Juan Bosch, ante la pregunta de qué es un cuento, precisamente. Juan Bosch dice lo siguiente, el cuento es el tigre de la fauna literaria, si le sobra un kilo de grasa o de carne, no podrá garantizar la cacería de sus víctimas, huesos, músculos, piel, colmillos y garras, nada más, el tigre está creado para atacar y dominar a las otras bestias de la selva. Cuando los años le agregan grasa a su peso, le restan elasticidad en los músculos, aflojan sus colmillos o debilitan sus poderosas garras. El majestuoso tigre se haya condenado a morir de hambre. El cuentista debe tener alma de tigre para lanzarse contra el lector, o instinto de tigre para seleccionar el tema y calcular con exactitud a qué distancia está su víctima y con qué fuerza debe precipitarse sobre ella, pues sucede que en la oculta trama de ese arte difícil, que es escribir cuentos, el lector y el tema tienen un mismo corazón. Se dispara uno para herir al otro, al dar su salto asesino hacia el tema, el tigre de la fauna literaria está saltando también sobre el lector. Este es un tigre que yo amo particularmente, el cuento, y quizás como para asimilar un poco, resumir un poco lo que creo que es un cuento, relacionándolo con Juan Bosch, un cuento es algo donde nada sobra. Un relato, un cuento, uno sabe que es un cuento, ahorita lo estábamos discutiendo, que no es la extensión, no es el estilo, no es el narrador, no es el tema, sino es un relato que solamente tiene un fragmento de vida, pero que ese fragmento es importantísimo y todo el cuento está hablando de ese pedazo de vida. Para mí es eso, como para empezar acá la discusión. Pues de hecho, ¡ah, qué pena, Fito! Pues de hecho, esta lectura que acabas de hacer, Miguelito, es precisamente uno de los elementos fundamentales del cuento y es la contundencia. El cuento solo tiene una oportunidad, porque solo tiene una acción, o una de las cosas en las cuales, o sea, no es camisa de fuerza, no es que uno llegue a decir, es que solo puede haber una acción, pero se recomienda que solo sea una acción, que sea inmediato. Yo creo que uno de los elementos globales, y lo dice la narratología, creo, es esa inmediatez y esa contundencia sin que no es lo mismo que tiene la narrativa extensa. En la narrativa extensa tenemos la oportunidad de ir, bajadas, subidas, bajadas, aquí no, es solo una oportunidad, es solo un golpe, ya, lo lograste o no lo lograste, en un solo intento. Sí, esa definición del tigre me hace pensar un poco en la poética de Aristóteles, y yo creo que eso tiene una relación, porque quizás el cuento es el género más antiguo, o de los más antiguos, al lado de la poesía, y bueno, también habría que diferenciar entre, por ejemplo, el cuento tradicional y el cuento moderno que empieza con Edgar Allan Poe, pero en su poética Aristóteles hablaba de la mimesis, y siempre hemos visto la mimesis como la imitación de la realidad, pero para él la mimesis era más bien eso en lo que el todo y las partes están conjugados de tal manera armoniosa que completan, digamos, una experiencia total, y para él, el modelo de la mimesis era el bello animal, y él decía, en el diseño de un animal, un tigre, por ejemplo, todo está allí puesto para cumplir un objetivo y nada le sobra, nada le falta, seguramente teorías contemporáneas nos pondrían a dudar un poco sobre si de veras en los animales no hay también actos gratuitos y no hay también órganos gratuitos, o si en la evolución no nos quedamos ahí con el vaso y con otras cosas que no sirven para nada, las tetas de los hombres, diría alguien. Sí, quién sabe con la naturaleza, pero en el cuento parece que sí, porque definitivamente hay una, para mí, o en mi caso, creo que efectivamente en el cuento no puede sobrar nada, y cuando aparece esa cosa que sobra como que uno siente ese ruido o esa caída de la atención que hablaba a Miguel, o sea, yo sigo creyendo eso, como lo que decía Chekhov, Anton Chekhov decía algo así como que, bueno, si uno menciona una pistola en un momento del relato, pues esa pistola se tiene que disparar más adelante, por algo tú la mencionas, no es de gratis. No, pues de hecho, yo creo que ningún género pueden haber elementos gratuitos, y yo creo que lo hacemos como cuando, como hemos dictado clases de escritura creativa y es precisamente eso, es decir, las escenas de trámite, los elementos redundantes, lo que no le aporte, o sea, lo que no tenga una relación en que lleve al conflicto o que resuelva el conflicto, quítelo, no tiene sentido, por ejemplo, y ahí, hay una de las filigranas, o sea, por ejemplo, me acuerdo de la conjura de los necios, bueno, esto es una novela, pero por ejemplo, un detalle como el arete que se pone Ignacio Reilly como en la página 220, y entonces dice, y llegó al arete, y entonces se puso el arete, uno diría, no, pero y ese arete qué, sí, qué tiene que ver, para qué me describo un arete, no, la filigrana de esa novela es tan perfecta que ese arete va a ser el que desencadena todo el desenlace al final de la novela por ese arete, por eso le hizo tanto énfasis, entonces ahí, ahí la filigrana está diciendo, no hay un elemento gratuito acá, no pueden haber elementos gratuitos en ningún género, pero aquí la cuestión es más, más tenaz, porque hay que condensar, hay que condensar y comprimir para fortalecer la inmediatez como tal, entonces, es más, y ahí es donde entra uno de los recursos más interesantes del cuento, que no lo tiene la narrativa extensa ni la crónica, el dato escondido, que puede ser uno de los temas para tratar acá, el dato escondido es un elemento propio del cuento, es un recurso propio del cuento, no es un recurso de la novela, no lo puede tener, entonces, y sobre todo es un recurso de la microficción y del microrelato. Sí, yo creo que fue Caral Lampo también el que decía como de la unidad de efecto, un poco aristotélico también el asunto, cuando él decía como que un cuento era un texto que se debía leer de una sola sentada y que tenía una única experiencia como tal, que mientras tú la novela la podías leer por capítulos y podía tener momentos de clímax y momentos de valle, el cuento no te permite esas pausas como entre una acción y otra, sino que te lleva y te debe agarrar del cuello y desde el principio hasta el final, y esa brevedad también obliga precisamente a la precisión y es como el cuento se juega sobre la idea de que menos es más y es muy importante porque si lo vas a decir en siete palabras y lo puedes decir en dos, dilo en dos, si lo puedes decir en una, dilo en una, pero si no necesitas palabras para decirlo, también puedes jugar con eso, el cuento suele ser mucho más, dejarle una apertura mucho más amplia por lo general al lector para que sobreentienda y se juegue mucho más con la elixis y con el dato secreto y lo más interesante quizás del cuento moderno a diferencia del tradicional donde lo importante a veces es la enseñanza de la historia que queda después de un cuento de los hermanos Grimm que siempre se podía resumir esa enseñanza en términos morales y es como que hay que hacer bien al final le va bien y eso como que hay que de alguna manera caperucita si va por el camino correcto y no le sigue la tampa al lobo pues entonces no le pasará nada ni arriesgará la salud de su abuelita pero en el cuento moderno digamos ya despojado como esos valores didácticos del cuento tradicional creo que hay una cantidad de espacio para para la ambigüedad por ejemplo el cuento ya no busca dejar una enseñanza o la enseñanza es la que el lector también precise pero el cuento se vuelve un artilugio mucho más más complicado siguiendo un poco la idea de lo que planteaba Miguel a mí me queda muy fácil porque es Miguel y Miguel y es que dice Piglia que el cuento moderno siempre cuenta dos historias cierto entonces hay una historia que parece que es la historia importante pero debajo está el dato secreto el final escondido la sorpresa a veces el cuento se parece mucho al chiste aunque tampoco es una obligación como que todos los cuentos vayan de terminen de la misma manera así también al chisme y es que un chiste uno a veces lo ve venir y uno sabe que hay una sorpresa final un giro como en las películas de Night Shyamalan y uno lo ve venir y de alguna manera se le arruina el cuento pero en los cuentos que son perfectos en ese modelo lo importante es que tú no lo veas venir o eso que esa historia que parece que está ahí secreta emerja al final y reconfigure todas las piezas de ahí hacia atrás pero a mí me pasa una cosa a mí me gustan los cuentos donde como que cuando me falta una o dos páginas para terminar como que yo ya presiento que va a suceder y efectivamente llego a ese final y eso sucede y es porque yo pienso en el cuento quizás también como lo dice Juan Bosch que el cuento es algo muy planeado el cuento es una estructura donde el autor donde ustedes que están ahí como escribiendo ya saben que va a pasar y uno siendo consciente de lo que va a pasar coloca todo tan bien puesto que un buen lector se la va pillando y por eso quizás los cuentos a mí al final sorpresa son muy pocos los que me sorprenden de manera grata porque termina siendo como trumps si como por ahí no era como que siento eso y en cambio todas las pistas todo eso que cuando uno relee el cuento porque eso es lo otro hermoso del cuento es fácil de releer cuando uno lo releva encontrando como oiga si este escritor esta escritora ya me lo había advertido con su narrador en la página 1 o sea en el primer párrafo ya me había dicho que iban a morir y a mí se me olvidó y claro se murieron es lógico pero habían unos índices o sea no estaba señalado expresamente sino a ver por ejemplo en esta cuestión de la historia de la historia de la acción y de la historia subterfugia o la historia del concepto por ejemplo traigamos un cuento un cuento clásico bueno clásico de la literatura moderna aceite de perro aceite de perro son dos historias la que se narra y realmente lo que lo que lo que le está ocurriendo o sea el asunto conceptual de la cosa o sea al final al más no le interesa que sus padres se hayan echado al sino que que los padres se hayan echado a la hoguera significa que la empresa se quebró o sea por eso o sea esa frase al final de aceite de perro también un chico que queda solo pero lo que dice nunca me perdonaré que hayamos llegado a este fracaso comercial ese es el punto el man no estaba contando la historia de sus padres muertos el man estaba contando como la empresa familiar se quebró como fallaron en la economía no como fallaron como familia o no como fallaron en la vida sino como fallaron empresarialmente entonces ahí hay dos historias realmente y eso ahí está uno de los elementos de la sorpresa como tal porque no nos estamos esperando es esa reacción al final de que realmente era un relato de cómo se quebró una empresa una empresa que hacía aceite quemando perros y quemando bebés entonces por ejemplo ese caso nos plantea una cuestión de la sorpresa pero con toda la estructura y con toda la estructura finamente calculada pero al mismo tiempo no nos esperamos ese último detalle ahora yo creo que uno dentro de las categorías del cuento debería pensar en la categoría cuento de concurso porque en un libro o sea el cuento del libro por lo general permite una relación distinta con el lector pero cuando uno participa de concursos o cuando le toca ser jurado de concursos por ejemplo en mi caso yo fui jurado de Bogotá en 100 palabras y bueno prejurado y pues uno tenía los autores solo tenían 100 palabras para contar un cuento y pues si solo tiene 100 palabras cada palabra debe estar muy medida y muy pesada para que importe y pues en 100 palabras es como en una carrera de 100 metros Usain Bolt o no sé Noah Lyles pueden ser muy rápidos pero cualquier cualquier persona Noah Lyles no le saca un minuto a uno corriendo 100 metros planos no me lo saca a mí en cambio no sé el campeón mundial del maratón en 40 kilómetros me saca una hora y cuando cuando los finales son tan apretados cuando uno participa con cursos y hay 300 cuentos pues entonces la pregunta ahí es que debe tener mi cuento para que resalte en medio de ese mar de historias y lo primero que yo diría es debe tener un título atractivo o sea como que si el cuento se llama La Casa ya el título no me dice mucho porque es un concepto muy general claro le dejamos todo al comienzo al primer párrafo a la primera oración debe ser muy poderosa entonces si es muy importante creo yo cuando uno escribe un cuento para un concurso fijarse mucho en la primera frase en la primera oración porque esa esa primera frase debe funcionar como gancho como anzuelo para que atrapie al lector de entrada pero obviamente se debe dar un desarrollo consecuente con esa primera frase ojalá con frases cortas con mucha acción el cuento es el género el verbo como que casi siempre lo define la acción sobre todo eso porque a veces estamos intentando meter muchas cosas en muy poquito espacio y los adjetivos le hacen perder a uno a veces tiempo de hecho hay autores como Hemingway por ejemplo en los que uno difícilmente encuentra un adjetivo y sobre todo siento yo que el cuento de concurso se la juega mucho en la sorpresa en ese tipo de pozo que deja en el lector como que cuando tú ves cien cuentos dice uno uy el día ya ese cuento me sorprendió y creo que ahí si estamos jugando en el terreno del cuento clásico clásico o más o menos está chévere el punto que pone acá Fito porque igual estamos hablando sobre el concurso y efectivamente como que cuando uno está haciendo leyendo como para concursos hay cosas como muy claves y yo creo que eso es muy importante para los que están como escribiendo en este momento y van a participar y efectivamente el final sorpresa quita el final con fábula quita que es otra cosa que uno odia la moraleja si los que en este momento están escribiendo en casa y están terminando como y por eso es que hay que portarnos bien por favor supriman eso porque el cuento no está para dar moralejas el cuento no está para nada de eso el cuento está para contar una historia importante para el personaje para la situación una cosa un buen chisme y eso es clave yo creo que para los que están ahorita no terminen con moralejas eviten la moraleja por todas las cosas del mundo evitenda y si van a usar el final perdón el comienzo clásico de la vida una vez hubieron felices para siempre la vida una vez el hace una vez todo eso si lo van a usar traten de hacerlo de una manera que sea llamativa no sea esa fórmula clásica de los cuentos clásicos sino uno como haría yo cuando pienso en eso pienso en Pinocho Pinocho tiene ese comienzo buenísimo que dice érase una vez y ustedes dirán un príncipe pues no están equivocados érase una vez un pedazo de madera eso es un gran ejemplo si vas a usar esa fórmula clásica pues preséntala de una forma innovadora ¿no? sí pero ahí ese inicio realmente es un antinicio es un antinicio al inicio clásico a ver cuando yo he sido jurado y si yo he sido jurado un concurso de cuentos y me empiezan érase una vez o había una vez sale inmediatamente entonces una recomendación es así como pilas con la moraleja es pilas con el érase una vez o así no lo empiezan así una forma de empezar un cuento es con una frase independiente como con una sentencia como con algo que dijo que dijo el personaje en ese momento en ese momento que la vi por la ventana sabía que la volvería a ver cuando los cuando la nieve cayera hacia arriba por decirlo así y ahí puede comenzar toda la historia una frase que de un índice que de una indicación que sea una pista para el final pero que sea lo bastante contundente para decir uy sí le apuesto voy quiero quiero seguir ahora yo creería que si hay unos elementos dentro de la narrativa según lo que hablamos ahora que según su extensión si hay que determinar cuáles son más favorables para cada tipo según su extensión qué es lo más favorable para el micro relato o sea si hablamos en términos narratológicos de los ¿qué es más favorable para el micro relato para el cuento estándar? bueno cuando el cuento estándar es y generalmente lo sabemos es por los concursos que no pase de 5 a 10 cuartillas hay unos cuentos extensos hasta 20 cuartillas y hay unos relatos extensos que dicen que la diferencia entre un cuento y un relato es cuando llega a las 40 50 y que ahí para arriba es relato y si llega a las 100 es novela pero ¿qué características debe tener cada parte cada elemento según su extensión? por ejemplo en mi caso pensando en la idea de la micro ficción vuelvo a decir reduzca dos frases todo lo que no está o sea las dos frases son una pista o son unos indicadores de todo lo que no se está contando hay donde me invite a que yo descubra la historia que es eso es lo que entendemos por datos escondidos eso es además de de un elemento fuerte es un elemento contundente frente a la lectura el cuento de Monterroso ¿no? de cuando el niño despertó el dinosaurio y no estaba ahí entonces ¿cuál es el elemento? y surge la pregunta en una narrativa de 5 a 10 cuartillas ¿cuáles son los elementos que más nos favorecen? cronotópicamente ¿qué escenarios? ¿qué locaciones me funcionan? o si tengo 20 ¿qué me funciona? yo diría no metan un personaje que no tiene ninguna importancia para el final ¿sí? clave o sea estamos contando sobre el día en que me rompí el brazo ¿sí? y ese día justo mi novia me dejó me pasó todo lo malo y de repente estoy contando sobre ese día terrible y por alguna X absurda razón comienzo a hablar de mi abuelita llevándome a la escuela sin que lo relacione a ese día terrible elimine a la abuelita por lo que más quiera ¿sí? ¡ay no! fuera abuelita no te queremos abuelita no importa si tiene una página o 50 páginas eso es clave uy yo quería extenderme sobre este tema y es yo creo que todos tenemos capacidad de contar y que el don narrativo es una cosa inherente a la condición humana y que incluso nosotros entendemos las ciencias la historia incluso la filosofía las ciencias humanas a partir de relatos o sea a veces la historia del descubrimiento es más importante la historia del descubrimiento que el mismo descubrimiento a veces uno no entiende muy bien la teoría de la gravedad pero la historia de que una manzana le cayó a Newton y que entonces a partir de eso él dijo ¿por qué esa manzana se me cayó en la cabeza? y este y entonces ¡ah! porque se me acaba porque lo estaban pensando por M o la historia de Arquímedes con el tema del Eureka entonces a veces siento yo que los narrativos incluso la manera como nosotros narramos nuestra vida es un relato y un relato que siempre tiene comienzo y tiene final y el final en nuestro relato ocurre ahora aquí entonces todos podíamos contar la historia de cómo terminamos acá y todos los escritores tienen un relato hay un momento fundacional y los teóricos del relato han creado pues esa idea de que los cuentos tradicionales se cuentan en una serie de pasos y hay un viaje del héroe hay alguien que quiere algo hay una gente que le ayuda y otros que le ponen tabas aparece el archienemigo está el descenso a los infiernos el aprendizaje y como el cierre entonces hay muchas historias que se cuentan así y que no son cuentos porque yo creo que lo fundamental en un cuento es la conciencia de quien escribe que está escribiendo un cuento ¿cierto? o sea nosotros estamos aquí hablando yo te puedo contar una historia una anécdota una experiencia de vida pero yo no soy consciente allí que lo que yo te estoy contando es un cuento y el cuento obedece o sea es como que dentro de ese maremán de historias hay unas poquitas que son cuentos y que se distinguen de las otras y que esa distinción debe ser clara para el autor como para el lector para el jurado del concurso ¿qué es lo que le ocurre a uno a veces de jurado que dice como esto es una historia esto es una anécdota pero aquí no hay cuento y entonces como venimos digamos del mundo de los relatos de la vida real pues nosotros traemos también no entramos a escribir ingenuamente sino que traemos unas formas del relato entonces una forma los comienzos y casi siempre los comienzos son cronológicos y son por el principio no hay una biografía que no empiece por la frase fulanito nació en tal año en tal lugar todas las biografías de Bolívar empiezan así y muchas veces o ese comienzo natural es con el día entonces los comienzos con el día era un día luminoso era un día como cualquier otro día entonces yo siempre digo como ay no o sea intentemos no empezar si al personaje le va a ocurrir algo a las 5 de la tarde no empecemos con el personaje despertándose o con una con una un informe meteorológico de cómo estaba el día si ese día no es importante para el relato quizá la discusión entonces podría ser cómo reconocer un cuento ¿no? porque es muy bacano lo que dice Fito de que todo el mundo tiene esa capacidad de contar historias Flannery O'Connor que es como una de las grandes escrituras norteamericanas o sea de las grandes ella decía que le parecía absurdo precisamente que la gente se reuniera a hablar de cómo escribir cuentos porque decía que todo el mundo pues tiene esa capacidad es súper natural pero efectivamente quizás cuando ya nos sentamos bajo la idea de no es que no voy a contar un chisme aunque el cuento pueden hacer en eso en esa intención del chisme aunque cuando ya tengo esa decisión de autor como que todo cambia ¿no? y empieza también una lectura de la realidad ¿cierto? y como esa realidad y esas cosas que me cuentan esas cosas que veo esas cosas que están a mi alrededor en una de esas cacto atrapo algo que me dice esto merece ser contado esto está rarísimo esto es especial esto si hago esto si muevo acá este tornillito si pongo este personaje acá si borro este otro y lo pongo a narrar de esta forma me sale un cuento ¿sí? que es lo que yo hago por ejemplo ¿sí? yo me lo pienso de esa forma yo de una vez me la pienso el final por ejemplo que es algo muy clave para decir tengo un cuento veo a alguien en la calle haciendo algo que me llama la atención y ya me imagino que va a pasar con él y ahí yo tengo un cuento pues es que también hay que partir de los espacios ficcionales y a veces creemos que la trama o que hay que generar toda una historia donde involucre personajes humanos en esta dimensión o sea un 80 cuando realmente existen micro universos en tiempos espaciales mínimos un cuento puede surgir de las hormigas que caminan sobre el periódico del picnic que está ocurriendo pero y son cinco minutos de las hormigas entrando en la canastica robándose el sándwich pero nadie se da cuenta que las hormigas están entrando y saliendo ¿qué pasa con esas hormigas? ¿qué le dice la una a la otra? corren que ya nos van a ver o esto lo tenemos que llevar o el sindicato de hormigas que se está organizando porque están mamadas que siempre las manden a ellas pero no no vemos eso tenemos que imaginarnos que la trama ocurre en 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 el escenario o en el campo de visión que tenemos y no ampliamos los campos de visión hacia allá o hacia acá segundo los momentos de trámite por ejemplo ahora ahora con yo salimos de una conferencia fuimos a almorzar en ese tramo entre salir de allá e ir a almorzar llegar al restaurante ese espacio es un espacio muerto ¿por qué tengo que narrar ese espacio? ese espacio muerto pero nos empeñamos en y entonces salieron y se fueron caminando y cruzaron a la izquierda ese paso de trámite esas escenas de trámite no son necesarias entonces también es una apertura del que cuenta y esa es es hacer una apertura del lente visual en narrativo y sobre todo identificar que el cuento es un ejercicio ficcional y al ser un ejercicio ficcional permite otras posibilidades en el universo que no nos da la realidad misma entonces si partimos de ahí ya tenemos un punto de giro y otro punto de perspectiva claro para observar claro puede ser esa diferencia entre la ficción del cuento y la vida real de la que se basa pues que la vida real tiene un montón de disgregaciones o sea yo hago esto pero están pasando muchas cosas a mi alrededor también y en mi día pasan muchas cosas y en el cuento no en el cuento cuando empezamos a pensarnos el cuento es como ordenar el caos que es la rutina la vida diaria cualquier historia que veamos por ahí y ya decidimos desaparecer cosas para que solo solo aparezca una sola anécdota o tratada de una forma tal que se convierta en cuento que tiene lo de la segunda historia que efectivamente pasa algo y todo vemos como la historia que sucede pero si la leemos con atención vemos que está pasando algo más allá adentro si no solamente que se rompió el brazo sino otra cosa más importante si yo iba a decir otra cosa y es que todo cuento siempre está puesto en relación con la tradición estamos educados en una tradición cuentística y desde no sé los cuentos hermanos Green que todos hemos visto siempre que uno escribe un cuento está poniendo en diálogo eso que escribe con lo que conoce es muy difícil que alguien primero no se haya topado con el cuento en su vida y en ese sentido aunque uno intenta definir el cuento pues el cuento al final es también una experiencia una experiencia lectora difícilmente también uno podía pensar que alguien que nunca haya leído cuentos va a escribir un cuento por lo menos un hito ha leído ha escuchado lo ha visto en televisión qué sé yo en un tiktok hay tiktoks que funcionan como pequeños pequeños relatos el amigo que habla paja el amigo que habla así a mí me impresiona por ejemplo como estas nuevas tecnologías tienen gente que seguramente no han hecho maestrías en escrituras creativas tienen el don del relato y hay gente de manera muy artesanal que te cuenta un cuento en 30 segundos aunque sea un cuento filmado por decirlo de alguna manera entonces por ejemplo en esa brevedad en esa capacidad de síntesis de alguna manera todos nos hemos enfrentado al cuento cuando intentamos contar entonces no hay un cuento como que nazca de la nada y es siento yo a veces la lectura de cuentos o la relación con los cuentos porque hay cuentos que uno no no leyó sino que oyó no sé ahora en audiolibro o vio en cortometraje que se yo o alguien le contó el cuento hay cuentos que uno no ha leído pero otro se lo contó y uno sabe que ese cuento existe así no así no no lo haya leído pero siento que un cuento siempre está en relación con con la lectura de cuentos y los grandes cuentistas casi que por exigencia deben ser grandes lectores de cuentos y a veces es un problema que no que seguimos leyendo como los mismos cuentos en la escuela se leen los mismos cuentos uno dice cuento colombiano y es como que no pasamos de tres o cuatro cuentos a la diesta de Dios Padre o alguno de García Márquez o que pase el aserrador no sé pero yo siento que alguien que escribe repito alguien que escribe cuentos es alguien que lee cuentos y cuando uno ha leído diez cien doscientos mil cuentos quizás no sé por una especie de ósmosis se le ocurre escribir cuentos pero también ha entendido en el fondo de lo que tratan los cuentos porque también a veces el problema de las definiciones del cuento es que claro tendemos a las a las a las generalidades pero hay cuentos muy bellos que ocurren o que son bellos porque se juegan por las fronteras también del género pensaba ahora en un cuento como vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury en vendrán lluvias suaves no hay protagonista no hay un protagonista humano es más bien una especie de estación espacial que ha quedado abandonada en un en un planeta no recuerdo cuál y ya no hay seres humanos allí los seres humanos han muerto y es más bien las cosas que siguen ocurriendo en esa casa sin seres humanos entonces como que toda la mañana se activa el despertador hay unas máquinas que preparan el desayuno hay unas máquinas que hacen cosas pero ya no hay seres humanos y entonces como uno pregunta quién es el protagonista de ese cuento y no hay como no está claro cuál es como como esa concreción del cuento o piensa uno en un cuento como el álamo Carolina de un cuento de ay se me olvidó el nombre de un autor argentino pero el álamo Carolina es la historia entonces allí es de un árbol y es un álamo y es la historia de un álamo y muchas veces uno como que parte del principio de que el cuento tiene que ser un ser animado que realice una serie de acciones bueno el álamo quizás pero mira que está pasando algo Haroldo Conti el autor no estaba pensando que en esos ejemplos hay un cuento muy chévere muy cortico que podría ser incluso ejemplo para los que están escribiendo en este instante que es uno de César Aira no me acuerdo el nombre pero es de un carrito de supermercado y el carrito de supermercado todo el cuento es porque el carrito de supermercado en la noche se mueve y el carrito de supermercado se mueve en la noche y quiere como salirse del supermercado pero todos los días obvio en la mañana llegan vuelven a abrir y lo vuelven a colocar en su lugar y el pobre carrito no se puede escapar y está muy bello ese ejemplo que decís ahorita con Bradbury de los objetos como personajes como protagonistas porque el cuento sea de lo que sea ahora que hablamos de que trata entonces un cuento será que es porque hay personajes o que quizás ni siquiera haces eso es porque es el tratamiento o lo que nos está contando y para mí precisamente son cosas que traten de algo muy humano o sea no importa quiénes sean objetos que se están repitiendo a sí mismos en una tarea absurda no somos nosotros es que esa es la diferencia conceptual entre persona y personaje un personaje es cualquier elemento existente en el universo que sea susceptible de humanización es decir esto esta botella puede ser un personaje si se le se le apoyan características humanas entonces tratamiento del narrador exacto entonces ahí es primero entendemos que ya bueno ya hemos visto que vamos dando elementos hemos dado elementos de inicios de finales ahora creo que llegamos al elemento de personajes de qué es un personaje que un personaje no tiene que ser una persona o sea no tiene que ser un ser humano como lo conocemos un personaje es cualquier ser existente en el universo conocido o desconocido animal un lápiz lo que sea extraterrestre pero que debe tener elementos de personalización de humano tiene que hablar tiene que oler tiene que caminar tiene que tiene que moverse tiene que tener conocida estar vivo aunque bueno el hombre ojalá no tenía corazón pero igual estaba vivo está sufriendo y yo creo que es eso esos personajes tienen que estar sufriendo por algo porque para mí un cuento y yo creo que eso cuando trabajo con chicos es muy sencillo cuando lo cuento así porque es como ah ya entonces eso es un cuento es cuando se rompe lo cotidiano la vida va tranquila y de repente pasa algo que nos rompe la cotidianidad y no jode la vida algo pasó y ahí empezamos como con la como el cuento del diente roto por ejemplo de Pedro Emilio Coll yo quería que habláramos un poco de esos cuentos que a uno lo atlaparon como que de chico y a mí por ejemplo un cuento que me atlapó fue el de Pedro Emilio Coll ¿cómo es? el cuento roto es de un chico que es un granuja tanto o sea uno recuerda hasta las frases la palabra granuja yo creo que nunca la había escuchado pero Pedro Emilio Coll un escritor venezolano decía en el cuento roto que este personaje era un chico que era un granuja y este granuja se la pasaba haciendo de maldades a otros hasta que un día se rompió un diente y él empezó a sentir empezó a sentir el diente roto y eso él generó una obsesión que se la pasaba pasándose la lengua por el diente roto palpando el diente en la oscuridad y y él empieza a guardar silencio porque ahora ya no habla nada todo el mundo lo ve retraído y entonces ese granuja ese chicuelo que iba por allí dando lora se ha partido el diente y ese diente le cambia la vida lo hace guardar silencio y cuando él empieza a guardar silencio la gente empieza a pensar que él está pensando y que entonces ahora es una especie de intelectual es una especie de filósofo es un chico que ha pasado de un estado a otro y que debe ser alguien muy inteligente y que está filosofando todo el tiempo sobre la existencia humana que se yo y el chico empieza a tener una carrera ascendente en la que llega a ser presidente de la república porque todos creen que es demasiado inteligente pero tiene tanta inteligencia que ni siquiera habla y bueno él termina muriendo al final del cuento cosa que ya no se recomienda genial me acordó de una película que tiene esa estructura es una novela desde el jardín se me escapa ahorita como el el nombre del autor es genial porque es como que todo empieza cuando se muere el viejo de la casa y claro es un millonario pero ya todo excéntrico y llegan a los abogados a llevarse todo y descubren a una persona viviendo en el jardín que es el jardinero pero el jardinero no habla él solo repite los programas de televisión él ve televisión y lo que sucede en televisión él lo repite y a partir de eso de no hablar tiene un accidente comienzan a sucederle a partir de ese rompimiento de su vida cotidiana empiezan a suceder un montón de cosas que lo llevan efectivamente a la carrera presidencial de Estados Unidos todo porque el man como que como que no habla y cuando habla como que repite lo que la gente ya dijo entonces la gente se siente como vale es muy inteligente es muy brillante hay que escucharlo y es muy chistoso precisamente por eso pero el personaje surge y la película el libro surge cuando muere un personaje que rompe esa cotidianidad de la vida ya 40 años donde todo es igualito entonces aquí hay un elemento también y eso es lo que permite la ficcionalidad es precisamente la ruptura y ese es irrumpir con nuestro conocimiento de la realidad tal cual como la vemos y eso creo que va a la diferencia de lo que determina la ficción y lo que determina o sea el concepto de ficción la ficción es son mundos posibles y según Husser pues los mundos posibles son todos o sea la realidad solo es un mundo posible dentro de una cantidad de mundos y universos esos posibles en ese sentido que nos conmueve y volviendo a la cuestión de elementos sensibles o características o sea por ejemplo ya hablamos como que un personaje puede tener puede caminar puede hablar una botella puede hablar puede oler pero ¿cuál es la nostalgia del reloj de pared? Yo quería la melancolía de la botella de whisky que no se está la pase 200 años Yo quería lanzarles esta pregunta y es ¿en qué punto uno dice aquí hay tema para un cuento? ¿cómo se llega a decir esto lo puedo contar en cuento? ¿qué es eso que tiene una historia o una imagen para que uno diga voy a escribir un cuento? Yo diría dos cosas algo que acaba de decir Y que no sea un concurso un concurso literario que lo obliga a uno a escribir No, no, esa sería la tercera No, una Mi motivación es el concurso la platica Cuando encuentro un cuento es algo como que yo digo que merece ser contado así como lo dice Laura Masolo Laura Masolo dice eso un cuento es algo que merece ser contado así de simple es tan extraordinario o tiene algo como tan interesante en eso que se está contando no importa si el personaje es mínimo como Bartlett que es un X es un blanco que es un blanco absoluto pero esto Herman Merville dijo wow me parece que debería contarse la historia de este tipo que lo único que dice es preferiría no hacerlo y no hace un carajo efectivamente un personaje que no tiene nombre que no hace nada que no tiene ni siquiera pasado que ni siquiera habla algo diferente a preferiría no hacerlo se convierte en un gran personaje de cuento porque el narrador sufre por ese personaje y ahí entra lo otro que era lo que decía Miguel que es lo que nos produce algo emocional que nos emociona que es eso que yo lo leo y me dan ganas de llorar por ejemplo o que yo comprendo a ese personaje que está sufriendo Bartlett no sabemos nada de él pero yo leo ese cuento y lo entiendo me compadezco de él e incluso me identifico con él bueno yo por principio fundamental bueno entre todas mis yo creo que he hecho como una cantidad de reglas propias de esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no se debe hacer para mí no para el resto o sea no para decir la hora de de fito falla en esto porque yo digo que no mis digamos que son mis propias reglas de juego de puertas para dentro de la casa y una de las cosas es que yo poco nada miro la realidad o no me gusta tomar elementos reales sino buscar siempre la posibilidad de que toda la que entre más pura sea la ficción mucho mejor entonces los elementos para mí en primera instancia es más que plantear la realidad es plantear un concepto y es que o sea yo me la paso todo el tiempo en reflexión que es la vida que es el universo que es el mundo porque estamos acá toda esa carreta porque vivimos porque morimos todo eso que la energía me la paso investigando absolutamente de todo de hecho llevo como tres semanas en un en un tema específico de la can la inscripción del nombre del padre llevo tres semanas leyendo viendo conversatorios y seminarios sobre ese específico tema para lo que voy a comenzar a hacer solo sobre ese tema entonces eso lo primero es un sustrato conceptual tener algo que decir una irrupción en en las lógicas tradicionales es decir en las lógicas de la realidad y comenzar a darle la vuelta a las posibilidades y tercero yo creo que más que ver el cuento yo necesito bordarlo bordarlo más que verlo yo nunca yo comienzo a verlo en la medida en que se va haciendo el crochet pero no en la medida en que lo vi todo así de una y dije uy ahí hay un cuento no a mí me toca sí me toca ir tejiéndolo porque yo no miro mucho al afuera pero esas son mis reglas para adentro o sea mis reglas de puertas para adentro de la casa yo les cuento un cuento de un fracaso por ejemplo tratando de escribir un cuento yo llevo unos 20 años tratando de escribir un cuento con un personaje que es Atila el uno a mí el personaje de Atila siempre me gustó desde historia universal tipo que decía como donde mi caballo pisa no vuelve a crecer la hierba y eso los unos que aparecen y desaparecen en la historia como en un momento en medio siglo se muere Atila y lo que era un imperio desaparece y ni rastro de dónde están los unos seguramente ahora están los unos con los otros qué sé yo pero la cosa es que yo siempre he querido escribir un cuento sobre ese personaje pero nunca he encontrado el cuento y he leído novelas sobre Atila libros de historia lo que quiera documentales pero nunca he podido encontrar qué es lo que me interesa contar en un cuento del personaje dónde dónde está como ese punto de quiebre de la realidad dónde está el conflicto de la realidad y alguna vez pensaba será el caballo de Atila el que cuenta la historia he explorado como posibilidades pero eso es un cuento yo estaba pensando en los piojos de Atila sería genial no sé hay muchas historias asociadas con Atila pero yo no he encontrado la historia que quiero contar y un día fui a la casa de una amiga y esa amiga tenía un pocillo como en cualquier cocina marcado con su nombre y a mí me pareció curioso pues que es como tonto el asunto como tú vives en tu casa tienes tus pocillos y hay un pocillo que está marcado con tu nombre y yo me preguntaba si ella lo había comprado o alguien se lo había regalado y mi conclusión era que seguramente alguien se lo había regalado pero solamente esa cosa del fijarme en un pocillo que está marcado con el nombre que es una cosa totalmente convencional yo dije aquí hay un cuento y me puse a escribirlo y al final terminé escribiendo un cuento que se llama como Madle Pocillo Café Perro que salió por ahí una antología de cuentos felinos de cuento caribeño y el cuento al final termina siendo eso o el elemento central del cuento es el pocillo pero ese cuento no existía ni yo sabía de qué trataba solo que eso como que tuve en ese momento la intuición de que allí había algo y Atila no Atila va a seguir ahí eso se llama elemento disparador sin embargo o sea yo lo que dijiste Atila y ya inmediatamente yo ya vi Atila donde lo vi en el divano o sea Atila en el divano y entonces el psicoanalista preguntando pero bueno háblame de tu madre quien fue la madre de Atila no o sea porque él nació tan rebeldía o sea de dónde viene tu rebeldía tienes un conflicto con tu padre tu madre te y Atila intentando responder a las preguntas del psicoanalista o sea es la imagen que se me viene de ahí o sea bueno pero se me ocurre algo de dónde uno saca o sea cuál es el lugar donde uno pueda la segura buscar historias a mí me gusta mucho leer noticias o ver noticias me encanta y ahí he encontrado cosas pero rarísimas y entonces una vez como mirando la hemeroteca en Luis Ángel Arango encontré un recorte de prensa como en 1942 de un país que le declaró la guerra a las moscas y yo como que había eso yo como uy yo de niño siempre me imaginé como cuando iba a la plaza de mercado de mi pueblo como que veía moscas siempre llenas en el puesto de carnes y yo le decía a mi mamá como uy yo podría trabajar matando moscas y mi mamá claro me veía como no sea bobo eso es nuestro trabajo pero pensaba en un momento cuando vi esa noticia como uy claro acá acá hay un cuento o sea que país le declara la guerra a las moscas que es esa vuelta es tan absurda en medio de la segunda guerra mundial esto tengo un amigo que tiene un cuento maravilloso que llama Las viudas que fue un recorte de prensa que vio vanguardia liberal en Bucaramanga da siempre buenas noticias así como para eso siempre y era una noticia de dos mujeres que estaban peleando por un hombre que ya estaba muerto entonces se pelean en la lápida de allá viene el cuento de Jesús Álvarez ya ya viene el cuento de un recorte de prensa yo pensaba que había sido una genialidad de Jesús Álvarez pues la genialidad de darse cuenta que hay un cuento y yo creo que cuando estoy en crisis y no sé qué escribir veo vanguardia liberal encuentro en el periódico de confianza donde van a encontrar noticias absurdas porque allá hay cuentos y que ya lo abrí y apareció es una noticia como falsa pero vanguardia tiene un profesionalismo enorme que lo publicó como noticia real que era de de una mujer que juraba que había sido embarazada por la estatua de Dios me de días ah que dígame si ahí no hay un cuento ah venga pero entonces vanguardia liberal también publicó la visita al papa que iba a visitar el barrio más pobre de Bucaramanga tal vez seguramente no pero eso sí pasó allá si fueron a Bucaramanga el papa claro y eso y eso nos pone nos pone en ese elemento que es la imaginación y la imaginación muchas veces uno la piensa siento yo como la capacidad que tiene la gente de inventar historias y hay personas que tienen una capacidad para los argumentos impresionantes que eso que son una fuente de argumentos y que ni siquiera se dedican a escribir a veces parece que el placer está en inventarse argumentos retorcidos y el cuento creo que es un género que acepta muy bien lo estafalario lo sensacionalista lo raro lo impactante pero pues hay gente que no y yo siempre me cuento dentro de los que no mi imaginación en ese sentido como en la capacidad de crear lo que no existe yo siento que no es como mi fuerte sino que me parece interesante también otra mirada de la imaginación que es como la capacidad de encontrar asociaciones encontrar un punto de vista distinto encontrar una escena distinta en contar un narrador que no sea como el convencional entonces por decir algo ahora es en esa historia del país que le declara la guerra a las moscas contarlo desde las moscas por ejemplo entonces claro uno uno cambia cambia cosas y a veces creo que el cuento a mí me pasó con un cuento una vez yo viajaba mucho por el país por el trabajo de promotor de lectura y alguna vez estaba en Casanare y ya cuando me gané la confianza de la gente ya podía hacer preguntas difíciles sobre el conflicto pues allá los paramilitares ganaron la guerra y seguía siendo una zona dura difícil cuando yo iba tocaba saber con quien hablaba uno y cuando ya tenía esa persona de confianza le pregunté y me contó una historia terrible de un profesor de Boyacá que fue asesinado por los paramilitares solo por una foto que tenía con sus estudiantes que eran hijos de guerrilleros y lo más cruel de todo lo que más me dolió a mí y traté de hacerlo y no pude era cuando la madre fue a buscarlo al pueblo y los paramilitares le dijeron que dejara de buscarlo pero la señora muy muy dura una persona digna de admiración no se dejó amedrentar y fue a buscar al comandante paramilitar para que le dijera que había hecho con su hijo y el cabrón este pues al menos le dijo y le dijo que lo habían hecho él sufría de urticaria se le brotaba la piel por el calor y lo hicieron cavar su propia tumba en el desierto al mediodía antes de matarlo por años yo intenté y un cuento eso que tú decías de Atila no 20 años y nada por años me pasó lo mismo con este cuento y un cuento se puede demorar mucho tiempo miren la cosa curiosa es breve pero se demora mucho en escribirse y es una versión contemporánea de Antígona pues no sabría decirlo pero yo trataba de hacerlo me imagino que yo trataba y no pude porque yo quería que fuera la madre la que lo contara y fue un desastre fue un fracaso y lo hacía una y otra vez hasta que decidí hacer un cambio y cambié el narrador decidí poner que fuera el mismo profesor que contara la historia en tiempo presente y solamente ese juego como vamos a experimentar si hago esto y funcionó y el cuento muchas veces todo lo que tenemos ahí de pronto el mismo cuento que están en estos momentos tratando de terminar y no han podido es porque simplemente hay que hacerle un giro una vuelta y que tal si lo narro desde esta otra posición y ahí es donde aparece otro elemento en las características de como se cuenta un cuento ya hablamos de los personajes ahora estamos hablando de la voz narrativa saltamos entonces que es que me funciona mejor el omnisciente el presencial la segunda persona que es una cuestión experimental que es buenísima y como efecto psicológico es buenísimo o las mudas narratológicas que yo salte del presencial al omnisciente hasta en el mismo párrafo como lo hace Cortázar en 62 modelos para armar que está haciendo mudas constantemente como nos sentimos mejor o como como es esa esa cuestión del narrado la voz narrativa hay una palabra clave comodidad el cuento es tan difícil que busquen la forma de sentirse más cómodos posibles para escribirlo claro por ejemplo una cosa que a uno se le dificulta mucho los diálogos construir buenos cuentos muchas veces implica construir buenos diálogos y y ahí casi siempre a uno se le va la liebre es como que que no la logra pero entonces hay que encontrar estrategias para para hacerlo de otra manera a mí me parece una cosa muy particular por ejemplo García Márquez García Márquez nunca se le dieron los diálogos excepto quizá por allá en este pueblo no hay ladrones que era casi que una copia de cuentos de Hemingway pero entonces García Márquez contaba de tal manera y ponía a los personajes a hablar de tal manera que no necesitaba construir grandes diálogos sino que sus personajes decían frases contundentes entonces como que se me ocurre por ejemplo en Cien Años de Soledad hay una escena donde están peleando Úrsula y José Arcadio y él dice nos vamos de este pueblo y ella dice ella dice no nos vamos y él dice nos vamos de este pueblo porque aquí no tenemos ni un muerto y uno es de los lugares donde tiene enterrados sus muertos y ella dice pues si es necesario que yo me muera para que nos quedemos yo me muero y ese digamos esa pelea no puede ir a ningún lado ella lo ha llevado digamos lo ha reducido al absurdo la discusión que no hay posibilidad siquiera del diálogo y creo que la inteligencia de García Márquez estaba eso en personajes que no se pueden comunicar y entonces si los personajes están en un mutismo o en Bartleby si todos le preguntan cosas o le ordenan cosas a Bartleby y Bartleby solo responde preferiría no hacerlo pues no hay no hay posibilidad del diálogo está chévere porque bueno también el ejemplo de García Márquez es muy bueno porque García Márquez como escritor se reconocía él sabía en dónde estaba cómodo en dónde podía trabajar y si los diálogos era como una cosa donde el mismo decía no me salen bien tengo que lograr incluirlos de una forma donde entonces quizás gran parte también del papel de escribir un cuento es saber qué uso y qué funcione nadie está obligado a escribir diálogos nadie está obligado o un cuento puede ser solo diálogos la cosa es que uno lo haga la mejor manera posible para lograr esa solución y uno de los errores en la novatada es hacer rimbombancia en cualquier elemento en la narración en el diálogo en la descripción en la acción y a veces los diálogos a ver qué es un buen diálogo es una coherencia perfecta entre lo que dice el personaje y lo que es el personaje cuando un personaje está bien construido con todos sus elementos pues el diálogo va a surgir perfectamente porque es la naturalidad del mismo personaje la que la expresan de pronto García Márquez decía eso porque no hacía uno él tenía una poética en la descripción pero no tenía una poética en los diálogos pero es que los diálogos no tienen que ser poéticos todo lo contrario los diálogos tienen que hablar como el personaje habla no hay tiempo para la poética o para la rimbombancia o para el adorno en el diálogo que tal nosotros aquí discutiendo y le digo le digo Miguel entonces en esta sordida tarde que nos acompaña en este público excelso podríamos decir que hemos llegado a conclusiones asombrosas de tal nivel que ni Pericles hubiera podido no así no habla nadie al menos que el personaje del cuento sea algo así yo diría creo que nos como que ya nos queda poco tiempo no sé si haya espacio para intervenciones no sé recomendaciones finales yo creo o alguien quiera hacer alguna pregunta si quieren y si no quieren pues recomendaciones finales para el concurso sobre finales por ejemplo ok yo lo que diría cuando hablamos de cuento el final es importante yo lo que diría es que hay tres tipos o más o menos tres tipos de finales y uno debería cuidarse por lo menos de dos un final típico es el happy end y en el happy end ese personaje que quiere algo lo consigue entonces no sé el niño pobre que lucha para llegar a jugar en la selección colombia y al final lo consigue y es como eso es ese ese momento en el que todo cuadra y la mayoría de las malas historias que uno lee en taller tienen a veces ese efecto y el otro final es el final tágico donde al final muere el personaje no sé en el 80% de los cuentos de autores noveles hay una muerte al final y yo he hecho una campaña hace tiempo por la vida por salvarle la vida salvarle la vida a los personajes porque es que cuando matas al personaje es como que resuelves todos los conflictos muerto el perro se acaban las pulgas entonces y a veces es como un final facilista y parece que eso impacta pero en un país como este con todos los muertos y todas las masacres quien cree que un personaje muerto de ficción en la última línea este te va a resolver la cosa no nunca jamás el final con el sueño o sea y al final todo era un sueño no ese final importantísimo desde desde Alicia en el país de las maravillas para acá el final con el sueño para justificar una verosimilitud que no necesita ser justificada y entonces lo que yo diría es que a mí por ejemplo particularmente me gustan los finales ambiguos esos finales donde uno no sabe si el personaje ganó o perdió o ganó algo y perdió otra cosa gana por un lado pierde por el otro qué sé yo entonces esos finales que 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 se mueven allí como en la ambigüedad es un tipo de final que a mí particularmente me gusta bien yo yo diría bueno que haya un comienzo llamativo que atrape que desde la primera línea esté sucediendo algo como raro siempre pienso como no sé la metamorfosis para mí es como el mejor ejemplo una mañana tras un sueño intranquilo Gregorio Sanzas se despertó convertido en monstruoso en insecto después de eso uno no suelta nada despierten a sus personajes no sé Nicolai Gogol tiene un comienzo que yo robé hace muchos años en mis primeros cuentos roben esto roben grandes comienzos manipúlenlos y yo recordaba ese comienzo de la nariz de un personaje que se despierta sin la nariz y eso ya empieza uno como bueno y esto qué es eso por ejemplo que sea un comienzo esa primera oración que sea muy llamativa y que esté ligada al tema del cuento a lo que está pasando que si se despertó sin nariz pues el cuento va a tratar de alguien que va a buscar la nariz por ejemplo así de simple pocos personajes más para este concurso que estamos hablando entre 400 y 1000 palabras eso es muy poquito máximo 3 páginas piensen en muy pocos personajes a veces uno quiere meter toda la cantidad de personajes posible y no se puede más con una extensión así más en este género aunque hay casos claro el inspector tiene un cuentazo que llama cumpleaños y son como 15 personajes hablando paja todo el tiempo ahí pero bueno es claro el inspector es una maestra que otra cosa usen si están empezando a escribir si esta es como la primera experiencia que están llevando escrito para un concurso yo aconsejo mucho al narrador en primera persona el yo cuando uno empieza a escribir el yo es un gran amigo ese yo a uno le facilita por ejemplo cercar el punto de vista o aquella cosa que uno puede contar yo solo puedo narrar lo que yo sé yo solo puedo decir lo que yo vi piensen en eso ese narrador yo limítenlo a eso que ese narrador puede ver que es diferente al narrador clásico que lo veía todo y sabía que pensaba alguien yo no sé que piensa nadie más sino yo y a veces ni yo si hay una pregunta ah no no pude fue solo como el diálogo con las personas que me contaron y ya fue ahí un acto de imaginación le di la vuelta y fue ponerme y eso es otra cosa yo creo gracias por la pregunta imaginen que eso es real o sea si van a contar un cuento donde ese personaje es un perro que está abandonado en la calle por ejemplo sean ese perro y para mí quizás fue más fácil hacer ese giro porque yo no fui capaz de ser una madre que pierde un hijo yo ni siquiera tengo hijos entonces como que no me fue tan fácil pero ser un profesor en el campo que está trabajando si fui capaz porque lo he sido entonces me ayudó mucho esa experiencia para poder contar entonces yo creo que ese sería otro consejo créanse en el cuento así de simple crean que eso que están inventándose es cierto esa es la clave créanlo y ya por ahora yo diría eso bueno yo las recomendaciones que haría en principio o sea el inicio traten de ser los más innovadores con el inicio o sea traten de romper cualquier estructura o hacer ruptura con todos los inicios que conocen hasta el momento comenzar con una frase o con una frase completamente contundente recomendaría enfóquese en una acción y exploten esa acción al máximo que es una acción el tipo va bajando está subiendo al transmilenio que todo ocurra en ese espacio tiempo mientras pasa el bus o está esperando y ahí se desarrolla la acción que en esa acción se desarrolle todo conflicto y la relación con los personajes que haya una construcción que yo los personajes que lea me los crea y sobre todo despersonalícense no pongan sus sueños o sea lo que no han hecho en la vida no lo pongan en el cuento porque yo me he topado también con cuentos en los cuales Ana era una niña que le gustaba escribir y la gente le decía que tenía mucho talento y ella persistió y se ganó un concurso de literatura había un cuento así eran los sueños de esta señora que escribió el cuento o por ejemplo locaciones como él bebía un café en París de una persona que nunca ha ido a París pero que él se imagina dentro del arquetipo del escritor que eso es su sueño entonces y observen más como la realidad de la existencia en ese sentido enfoque en una acción y con respecto a los finales diría que a mí me gustan los finales abiertos es decir aquí no pasó o sea terminó pero no terminó no o sea hay la posibilidad de que haya o sea aquí no terminó la cosa simplemente no se resolvió el conflicto no se resolvió simplemente quedó 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 ahí y terminó lo único que terminó fue la acción no terminó el conflicto como tal entonces esas serían serían algunas de las recomendaciones que podría hacer sobre el final yo sumaría lo de no moralejas por favor no moralejas por favor no nos digan cómo comportarnos no lo hagan eso no lo hace la literatura esto y me sumo a lo que decía Fito no despierten a sus personajes de un sueño al menos que despierten dentro de otro sueño sí no y yo lo último que diría es que participen en los concursos son loterías que para ganárselos hay que comprar la boleta la opción es que uno tiene siempre son poquitas pero entre eso y la nada es mejor esa mínima opción y que finalmente un concurso nunca define que uno es escritor ni cuando gana ni cuando pierde entonces creo que es también una especie de ejercicio inocuo en el que uno no tiene nada que perder de entrada y siempre tiene posibilidades de ganar me sumo a algo que dice Fito y efectivamente los concursos son un azar creo que a nosotros pues hemos tenido la fortuna de ganar ciertos concursos pero también hemos perdido miles o sea que yo creo que acá tenemos una larga lista de derrotas acá reunidos en estas tres sillas hay muchas derrotas de concursos y no pasa nada efectivamente si uno no gana un concurso no yo tengo una anécdota que es como comenzó todo en el 2003 salió un concurso y yo dije si me voy a presentar si no me gano este concurso era el primer abandono o sea tenía 22 años dije abandono si no gano era un concurso pequeño igual si no gano esto me dedico no sé voy a comenzar a no sirvo para eso gané o sea la explicación estar aquí significa que hace 21 años gané entonces hay que darse la oportunidad y si después de ganar dos tres o cuatro concursos en ese tiempo cinco siete años todos los años perdiendo 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 también y después vuelves a ganar y todo eso pero además que hay que tener en cuenta una cosa o sea los concursos de literatura son una ayuda son una herramienta pero no es o sea porque la literatura no es un deporte no es una competencia aquí no estamos compitiendo entre nosotros aquí no estamos simplemente le tocó la oportunidad hoy me tocó la oportunidad a mí de ganarlo y me da una y me da una visibilidad un reconocimiento y me permite subir el escalón y mañana le va a tocar al otro y así y mi última recomendación es que igual sigan escribiendo que decía Ray Bradbury que para escribir un buen cuento había que escribir 51 cuentos malos y él se lo y él se lo proponía como un año trae 52 semanas cada semana escriba un cuento y es posible que en ese año escriba un cuentazo escriba 10 cuentos de clase media y no sé 31 cuentos horribles 41 cuentos horribles y casi siempre los cuentos no tienen arreglo la mejor manera es escribir otro entonces pues yo creo que nada agradecerles a las personas que nos acompañaron a las que se conectaron a la transmisión eso fue unza para contar muchas gracias y sean felices muchas gracias 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 gracias